Escúchanos, estamos en línea a través de www.ondascañaris.com Desde Murcia, España Vivita, a ti te quiero A ti te amo y eso es todo Vivita, a ti te quiero A ti te amo y eso es todo No pienses que eres menos De aquella otra que te critica No pienses que eres menos De aquella otra que te critica La otra que a ti te dice Que yo no valgo y que no sirvo La otra que a ti te dice Que yo no valgo, que yo no sirvo Envidia solo existe Y en su pecho no tiene alma Envidia solo existe Que en su pecho no tiene alma Música La otra que a ti te dice Que yo no valgo, que yo no sirvo La otra que a ti te dice Que yo no valgo, que yo no sirvo Envidia solo existe Envidia solo existe Y en su pecho no tiene alma Envidia solo existe Y en su pecho no tiene alma Escúchanos, estamos envidia A través de www.ondascañaris.com Desde Murcia, España A través de www.ondascañaris.com